Vamos a hacer con estos ingredientes una tijera, cuchara, la tapadera de talco que puede ser de cualquier otra marca, sin marca, inventado, se puede hacer con clavo quizás y un tapón de Coca-Cola, mucha maicena que es el ingrediente principal o fécula de maíz, ácido borco, dos onzas. Depende para la cantidad, un poquito de mentol, que es más para que refresque en conjunto con el alcanfor, y ahora vamos a empezar a echar la maicena, y mi mamá me va a dar las instrucciones cada vez que me equivoque o me salte un paso, porque ella es la que sabe preparar esto. Echarlo todo y, como el ácido bórico es poquito, no compramos la libra porque teníamos ese poquito. Si, se calculan dos cucharaditas para la media libra de maicena. ¿O se que le enseñó a hacer esa receta? Ah, un profesor que tuvimos en bachillerato nos decía, bañense jóvenes, pónganse ácido bórico, no lo digo por las señoritas, llegaban unos jóvenes que eran de cantones, daba pena por los chamacos porque a veces los zapatos quizás no eran apropiados también, y les tocaba caminar. Mamá, porque sabe que yo ando caminando de un lugar al otro. La maicena suaviza, mantiene fresco, es lo que aún los médicos recomiendan para el pañalito y de los bebés, que les pongan maicena cuando les escaldan. ¿Y eso en vez del talco o simplemente la receta popular? Y es que la verdad que el talco habría que ver de donde lo extraen, y por qué le dicen talco. Bueno, ya tenemos toda la maicena ahí. Hoy póngale el ácido bórico, porque lo vamos a mezclar bien para que quede bien mezclado, no vaya a quedar una parte solo de maicena. Maicena y otra solo de maicena. Bueno, vamos a hacer la técnica de los albañiles, pa. O el panadero. O el panadero. ¿En qué se diferencia la técnica de los albañiles con los del panadero o es la misma? Hmm, depende. El albañil tiene que usar varias medidas, cemento, grava, arena. El panadero usa muchos ingredientes, además de la levadura. Tiene que poner manteca, aromas, olores, especias. Uy, uy, se escapó un poquito. Dependiendo del tipo de pan que haga. El alcanfor hay que quebrarlo un poquito. Se puede usar un rodillo o un bote, un vaso. Podemos usar ese vaso de vidrio que tenemos ahí. Pero con cuidado. O una piedrita. Ah, aquí hay un montón de piedras. Ah, pues con esa piedrita hágalo. Aquí tenemos colección de piedras de diferentes tipos en la casa. Incluso aquí ando varias piedritas, pa. Pero esa ya es otra historia. El alcanfor hay que quebrarlo. Sí, el mentol se lo vamos a poner cuando ya le hayamos echado la mitad. Bueno. Lo quebramos aquí en la mesa o no? Sí, en la bolsita, sí. Ahí dele. Es suave. Se quebra fácil. Sí, pero si se lo echamos, se endurece y suena y suena y no hace el efecto que queremos. Se quebra ya fácil. Realmente no se va golpeando tan fuerte. Es fragmentario. Eso es lo que se tiene que hacer para aumentarlo para que ya junto con lo demás se mezcle el aroma y el efecto refrescante que da con el mentol. Dicen que se puede sacar piso desde las piedras y aquí hay una muestra. Así es. Una piedra pintada. Para adornar, pisa papeles. Esa la usamos para detener la puerta. Aunque también si viene algún loco ahí se la tiramos. Está llorando la gata. ¿De qué hemos optado un par de gatitos? No, ellos entran. Ellos entran. Está pidiendo comida ahorita. Ya olieron el alcanfor quizá. No, una carne que hay por ahí Pero no la vamos a dar Esta parte creo que la voy a acelerar Ya cuando esté haciendo el video Lo puedo ir cortando Pero si quiere, puede contar una historia ahorita No, es muy importante que uno cuide su higiene, su apariencia Y por respeto a los demás Tiene uno que andar ordenadito Por amor a uno mismo Y respeto a los demás Pero no vayas a pensar que por eso me mandaron a cortar el pelo Bueno, la verdad que es cuestión de De gustos, culturas La cultura más que todo Empecemos a llenar el frasquito Cuando esté a la mitad Le vamos a poner el mentón Hagámoslo rapidito para que el alcanza no se nos expanda el olor Le echo ya a él Póngale una bolsita de mentón Bueno, como ya le echamos la mitad Le vamos a echar estos cristalitos de mentón Son bien finitos Y le sigo echando maicena Sí, póngale la mezcla que ya tenemos Del ácido bórico La maicena que hace efecto de talco Con el alcanfor que ya disolvimos Ya huele bastante Ya huele bastante ¡Gracias!